hola qué tal amigos cómo están amigos antonio david al parecer está recibiendo este algunas ofertas de trabajo pero y la ha recibido en pleno documental pero las ha rechazado la ha rechazado tal como reseña aquí el español el diario español en su sección jaleos del corazón lo dice muy claramente fíjense ahora con el tiempo parece que algo está cambiando de manera discreta y paul latina antonio aviv flores empieza a vivir una especie de resurgir y el diario español ha podido confirmar que algunas de aquellas empresas que antes no lo querían ahora sí le han propuesto siendo proyectos sin embargo él hasta la fecha ha dicho que no de qué tipo de proyecto se trata pues se los digo ahora mismo se trataría de proyectos de centro de medicina cirugía estética locales comerciales bebidas premium restaurantes y también colaboraciones con campañas de moda ropa que lucía en sus distintas apariciones en televisión y por estos trabajos en la época en la que flores utilizaba las redes sociales para ingresar extra se embolsaba él anteriormente 400 y 600 euros más por publicación muy bien no está bien antonio aviv no quiere trabajar en estos momentos aunque se lo siguen proponiendo y en nada que tenga que ver con el universo de las redes sociales porque él en el penúltimo post recordemos que él en el 8 de marzo 49 días después de que la guardia civil rompía su silencio pero no para vender no para vender nada sino para mostrar que estaba con su familia no y pasándolo muy bien y tal y eso es su apoyo es su apoyo ese penúltimo post que tuvo el día 8 de marzo así que amigos muy bien que este señor esté recibiendo oferta porque no todo en la vida es tele 5 no todo en la vida es tele 5 y ojalá cuando se le pase un poco este trago amargo pues se decide trabajar en la tele me parecería genial que vuelva a ingresar porque dinero ya que su ex está ingresando tanto dinero millones y tele 5 a costa de poner su cara y también cuidado estaría muy bien que él tenga nuevos ingresos un millón de gracias amigos y siempre hay un mañana mejor amigos y lo estaremos viendo con antonio david flores y rocío flores cuando vuelvan al ruedo muy bien para ella y espero que les vaya genial un beso para todos amigos chao ah 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 ah